¿Quién es Silvia Dauro? En los años 80 Silvia Dauro era encargada de prensa de una conocida discográfica y Rial trabajaba en el programa de espectáculos de Lucho Avilés. Se contactaron en oportunidad de la visita del grupo español Loco Mía al país y algunos aseguran que el flechazo fue inmediato. Silvia y Rial se casaron en 1990 y tras varios intentos frustrados de ser padres decidieron adoptar a Morena y Rocío. Me acuerdo que el otro día lo contábamos, teníamos un perro que se llamaba Pepe, un cusco y nos habíamos peleado pero porque estábamos hartos, sobrepasados de tensión. Cuando encontramos la frase y es nos tirábamos el amor por la cabeza. Porque no era el amor que yo le debía a él, el amor que él me debía a mí, era el amor por los que nos faltaba, por la familia, por terminar de redondear la idea que teníamos desde que nos conocimos. Quisieron tener una familia. Siempre. Incluso Jorge contaba lo importante que fue el apoyo del padre Graci en la decisión tomada por la pareja. No me voy a olvidar nunca y lo recuerdo ahora con todos los problemas que tiene el padre Graci. Y lo digo acá, con todos los problemas que tuvimos todos con el padre Graci. Pero en aquel momento el padre tuvo una actitud muy contenedora con nosotros. Rial comenzó a crecer en la televisión con sus programas y juntos crearon una empresa de marketing llamada Ideas más Ideas y Dauro se ocupaba de la publicidad de intrusos. En el año 2011 se separaron en medio de infidelidades de parte de Rial y versiones de violencia que ejercía Dauro contra las nenas. Y encima, al poco tiempo, se conocía el romance con la niña Loli. Las cosas no son como se están diciendo. Yo me siento absolutamente injuriada por las cosas que se están diciendo. Este tema viene de antes, mucho antes, cuando vos recién dijiste, porque te estaba escuchando, lo del tema de la radio, que yo empecé la radio, fue por un pedido de mi analista que me dijo, correte de ese lugar, porque yo era la que pedía límites, porque yo era la que gritaba todo el día, la que laburaba y llegaba y seguía, me cambiaba, me ponía el delantal y me ponía a cocinar. Yo no puedo creer que ahora, porque yo haya pedido, después de 22 años, que en algún punto, si yo era la que gritaba, porque las chicas no se bañaban, no se lavaban los dientes o no estudiar, y él estaba en una posición cómoda de yo no grito, entonces yo lo que hice buscando en el programa de radio, fue decir, me corro para que alguien ocupe ese lugar. Yo fui mujer de un solo hombre durante 22 años. Sacar tus conclusiones. Porque de hecho hoy en tribunales me he presentado un solo papel. Sí. ¿Entendés? Lo cual yo además me enteré que él se iba con esta señorita por los medios. Y mis hijas ya lo sabían y ya se las había presentado, ¿entendés? En el medio quedaron las hijas Rocío y Morena, que decidieron vivir con Jorge y no ver más a su mamá. En uno de los fragmentos del libro Yo, el peor de todos, escrito por Jorge Real, dio detalles de su separación y la relación de su ex mujer con sus hijas. Cuando te divorciás, los oficiales de justicia hacen un inventario de tu casa. Me revisaron todo. Yo no mandé a revisar nada. Su amor más grande es la guita por sobre cualquier cosa. Yo creo que no las quería a sus hijas, que no las quiso nunca, y creo que fue una manera de retenerme. Y que le diga a Morena, te voy a devolver a la villa de donde te saqué, eso una madre no lo dice nunca. Cuando se enojaba, las llevaba a la peluquería y les cortaba el pelo muy cortito. Ejerció violencia de todo tipo. Cuando faltaba algo en casa, decía, me robaron, pero tiene el peor de los castigos. Sus hijas no la quieren. Hace unos días, Morena habló del arreglo millonario que hizo Dauro en el divorcio con Real. Tengo entendido que no me acuerdo exactamente la suma, se quedó con todo. Y aparte exigió por cada una, en su momento, 60 mil dólares por cada una y daba la patria potestad. Algo así fue. Para sumar un nuevo conflicto a esta separación, Real decidió contratar a la hermana de Silvia, Raquel Dauro, para que ocupe su lugar en la empresa y lo tomó como una traición. Raquel me traicionó. Es duro porque es mi sangre, pero le bajé la persiana para siempre. Por pedido expreso de Jorge, la eché hace un año y medio. Y ahora la contrata. Me la quitó. Raquel es mi única hermana mujer. Tengo además un medio hermano. Sin embargo, Jorge no tiene familia. En el año 2014, volvió a hacer noticia cuando trató de ladronas a sus hijas. En un momento tuve que empezar a dormir con la puerta cerrada de mi cuarto. Por manera que me lastimaran. Y tuve que ponerle llave a los placares porque mi mamá me robaba la ropa. Los chicos adoptivos tienen como una historia que, como creen que fueron robados, que tiene que ver un poco esto con el tema de los hijos desaparecidos y todo, como creen que fueron robados, tienen una tendencia a robar. Robar plata, robar cosas, esconder cosas, porque sienten que fue lo que con ellos hicieron. En su vida sentimental se dijo que habría encontrado el amor en los brazos de Sergio Chupete Herrero, pero el hombre se encargó de desmentir esa versión. No me acuerdo bien la fecha, pero ya hace muchísimo tiempo yo compartí con ella una fiesta que se llamaba La Fiesta de los Famosos en Punta del Este. Yo hago temporada, o hice temporada 15 años en una radio en Punta del Este, y aparte conducía algunos eventos, como el de Revista Gente, algún evento de Revista Caras, y en este caso me tocó hacer la conducción de La Noche de los Famosos. Nos conocimos, nos divertimos, nos presentó una persona en común, charlamos mucho, ella estaba separada, y todos los años reeditan la misma foto, y sigo estando de novio con una persona que no estoy de novio, y lo más cómico, debe haber sido el noviazgo más largo de mi vida. Y yo nunca, nunca más la vi a Silvia Dauro, no tengo relación, no me interesa tenerla, o sea, tampoco la busqué para llamarla por teléfono. Hoy Dauro está viviendo en Punta del Este, en una torre que en su momento era de la pareja, y que todo indica que, en la división de bienes, se quedó con el piso al que solían ir de vacaciones. Silvia Dauro, la mujer señalada como la mala de la película.